Música Señores, hoy es domingo 23 de abril del 2023. En el día de hoy, 23 de abril, les restan 300 días para las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024. 300 días. Para las elecciones de mayo del 24, quedan 387 días. Para el 19 de mayo, que es el día que se van a llevar a cabo las elecciones, porque es el domingo que les sigue al 16, tenemos 390 días. Y, para culminar el periodo presidencial del doctor Abinader, faltan 479 días en que podría repetirse otro periodo presidencial. Dentro de esta situación, que ya hemos repetido y vamos a seguir repitiendo, que este es el año electoral y que todos los partidos deben apresurarse en, aunque no los anuncien, en buscar los miles de candidatos que se necesitan para los gobiernos municipales. Algunas informaciones que nos pueden ayudar es que en España cayó la natalidad, pero, además, es el país que cuenta con mayor cantidad de personas con más de 80 años. Sencillamente tomar nota. Poca natalidad y muchos viejos. Los países menos desarrollados son los que más reportan aumento de su población. Es natural. Si no tienen mucho desarrollo ni mucho trabajo, pues se reproducen porque tienen el tiempo de reproducirse y no tienen los recursos para planificar familias. Hay una información que va a ser motivo de muchos comentarios de nosotros y es que el senador por la provincia de Moca y el doctor Ramón Tallá, médico en ejercicio en la ciudad de Nueva York, encabezaron una comisión que visitó al Papa y hasta selfies tuvieron con Francisco I. Eso será motivo de muchos comentarios a partir del lunes. La Junta Central Electoral trabaja con un presupuesto mínimo y va a solicitar un aumento de presupuestos. La Junta Central Electoral está siendo auditada por la Cámara de Cuentas, pero parece que no es esta gestión, sino una gestión que dice que han detectado inobservancias e irregularidades en la caja chica y que arrojan una irregularidad por 333.000 pesos, que junto a todos esos miles de millones que nos tienen acostumbrados no representa gran cosa. Otra cosa es que la Cámara de Cuentas revela en este momento en que han terminado la cacería de los corruptos de Danilo unas irregularidades de más de 30.000 millones en la construcción del metro de Leónel bajo la gestión de Diandino Peña. Una investigación también presenta un proceso valorado en 5.000 millones que dice que fueron ejecutados basados en urgencias sin cumplir los requisitos estipulados para urgencias. Es decir, que ya le había tocado a Danilo y su combo el señalamiento y el enjuiciamiento por temas anticorrupción y ahora le entró a la Cámara de Cuentas. Vio Cámara de Cuentas que uno no se explica por qué un organismo imparcial o sí se lo explica porque la Procuraduría también es imparcial. Un tema que se trató mucho esta semana fue el tema del accidente de los niños que fallecieron o nacieron muertos en maternidad de los Minas. Y dice el exministro Sánchez Cárdenas que esa es una situación que se repite en otros hospitales de maternidad. Queremos decir que con respecto a Haití hay de nuevo una afirmación de Antonio Guterres que reafirma la urgente necesidad del despliegue de una Fuerza Armada Internacional especializada en Haití que se ve claramente que ese organismo no es el que decide, es Estados Unidos. El cólera en Haití dejó 670 muertos y 40.000 casos. López Obrador rechaza la ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado. El presidente Petro le pidió ayuda a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Alberto Fernández de Argentina no optará por una reelección. Washington elimina la pérdida de muerte y la esterilización como un castigo. El expresidente de Perú se entrega en la justicia. El Perú sigue siendo el líder en enjuiciamiento de gobernantes. Alejandro Toledo se entregó a la justicia de Estados Unidos y va a ser repatriado a Perú. El secretario general de la ONU reafirmó la necesidad de que se intervenga urgentemente Haití. Sin embargo, el departamento secreto del Pentágono filtra una información que dice que mercenarios rusos operan en Haití inclusive para eliminación de los de la gente de las bandas. China estaría desarrollando armas para controlar satélites. Estados Unidos dice que inflación es generalizada. Estados Unidos crea un grupo de trabajo para contrarrestar el uso malicioso de la inteligencia artificial. 39 nicaragüenses fueron detenidos de forma arbitraria por el régimen de Ortega. Japón aumentará su preparación militar ante las amenazas del régimen norcoreano. Adriano Espallat, representante en el Congreso de los Estados Unidos, le envió una carta al presidente Biden para que acabe de nombrar al embajador en República Dominicana. ¿Qué tenemos? Más de tres años sin embajador. Valentín Medrano dice que la jueza del caso Coral ha sido engañada. Se necesita con urgencia la aprobación de la ley de autismo para iniciar el acuerdo con las familias y sus necesidades. Todavía el Ministerio de Relaciones Exteriores estudia el proyecto del trata de personas. Imagínense, el canciller está trabajando en eso. Jesús Vázquez Martínez afirma que el gobierno busca controlar el tráfico de armas ilegales. en las rectas finales generales intentan retroceder en el juicio de Coral. ¿Cuáles proyectos se conocieron en las sesiones donde aparecía presente Miguel Gutiérrez? Miguel Gutiérrez. ¿Cuáles proyectos se conocieron en sesiones donde aparecía un diputado que está preso en Estados Unidos sino como presente? Abinader propone un pacto para enfrentar un cambio climático. Lo pusieron ahí para que pueda cobrar. El Tribunal Superior Electoral declara inadmisible una acción de amparo contra el PRI y Trajano. Arrestan a dos mujeres que figuran en los videos exhibiendo armas de fuego. Piden no politizar la muerte de los niños. El parque vehicular de República Dominicana está en 5.463.996 unidades. 5 millones y medio de carros que parece que están saliendo todos al mismo tiempo. bien. Esas son las principales informaciones que tenemos y a continuación nosotros le vamos a presentar una un reportaje sobre el mes de abril del 65. vamos pues a decirle que este programa les llega cortesía de general de seguros tranquilamente seguros 40 años compartiendo con ustedes en el área del seguro cementos Panam cemento más técnicamente elaborado en República Dominicana Bicloplex Forte de Disfármaco y Vigo Sex para animarse un poco en la gestión sexual tenemos también que si viene a Santo Domingo hospédese en el Hotel Drake uno en Piantini 567 4427 y otro en la Bolívar frente al Parque de las Luces en el 682 0033 tenemos también el Hotel Calipso en Boca Chica 809 523 4666 esas son las instituciones que hacen posible este programa a continuación el reportaje del Archivo General de la Nación con motivo de el 24 de abril magnífico trabajo completo imparcial y justo pausamos de la Nación de la Nación con motivo de la Nación de la Nación Gracias.